Vení, vení Ya deja de quejarte, la vida es así Se nos pasa volando, no tenemos que sufrir Hay que ponerle pilas, vivir con alegría Y con mucha energía, siempre pum para arriba Aléjate de todo lo que sea negativo Acércate a lo bueno, ponete en positivo Vení te para el baile, que Pancho ya llegó Y comienza la fiesta que te alegra el corazón Arriba la alegría Vení, vení, con Pancho Olvídate las penas Vení, vení, con Pancho Ponete muy bien Vení, vení, con Pancho Esto es un sentimiento Vení, vení, con Pancho Arriba la alegría Vení, vení Olvídate las penas Vení, vení Ponete el movimiento Vení, vení Esto es un sentimiento Vení, vení, con Pancho Y ahora vamos a poner las manitos en la cadena Y hacemos De un lado al otro 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 Y vuelta Aléjate de todo lo que sea negativo Acércate a lo bueno, ponete en positivo Vení, con Pancho 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 Y comienza la fiesta que te alegra el corazón Arriba la alegría Vení, vení Olvídate las penas Vení, vení Ponete el movimiento Vení, vení Esto es un sentimiento Vení, vení, con Pancho Vení, vení, vení Ah ¡Gracias!